En tan solo mi fuerza, no puedo prometer Que el amor de mi hacia ti, por siempre has de tener No conozco el futuro, tan solo veo y lo oí Esa promesa eterna yo, en mi fuerza no doy Pero el amor que siento en mi, es sobrenatural Nunca cambia, ni falla, y nunca piensa el mal Y por el Dios que ha puesto, en mi ese amor por ti Yo sé que lo que digo hoy, sucederá así Hoy pues me pongo frente a ti, que todos puedan ver Y te prometo el amor, que Cristo ha dado a mi Y si los años pasan, y llega la eternidad El amor de Dios en mi, por ti no morirá Hoy pues me pongo frente a ti, que todos puedan ver Y te prometo el amor, que Cristo ha dado a mi Y si los años pasan, y llega la eternidad El amor de Dios en mi, por ti no morirá El amor de Dios en mi, por ti no morirá El amor de Dios en mi, por ti no morirá El amor de Dios en mi, por ti no morirá El amor de Dios en mi, por ti no morirá El amor de Dios en mi, por ti no morirá El amor de Dios en mi, por ti no morirá El amor de Dios en mi, por ti no morirá Gracias.